Que ninguno ha querido que se conviene tremendo Que ninguno ha querido que se conviene tremendo Que ninguno ha querido que se va por falta de amor La pareja cerva de todo, el cuerpo del enje Que nada en el mundo se va por falta de amor Que ninguno ha querido que se conviene tremendo Que ninguno ha querido que se conviene tremendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!